Bueno, continuamos con charlas de café recorriendo la ciudad para compartirles junto a ustedes las propuestas que se van poniendo en marcha a partir de este mes de mayo que está comenzando y llegamos hasta el Centro Cultural La Estación. Vamos a hablar desde aquí con la directora de Cultura, la señora Noemí Rivas, para que ella nos haga un panorama de todos los talleres que están comenzando, por supuesto, con todos los protocolos y con el uso del espacio totalmente diagramado de manera acorde a la situación, ¿verdad, Noemí? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, como vos bien decís, comenzamos el 19 de abril con los talleres. Es un inicio diferente, pero felices que pudimos por lo menos comenzarlos. La verdad que la gente nos demandaba y nos preguntaba constantemente y de hecho cuando comenzó la inscripción te diré que en cuatro horas la mayoría de los cursos se habían completado. Es con un número reducido de participantes, con distanciamiento, cuidando los protocolos, cuando ingresan al Centro Cultural se les toma la temperatura, se sanitiza todos los ambientes. La verdad que la gente se está comportando muy, pero muy bien, cumplen absolutamente con todo lo que ya sabemos y sabemos hace más de un año cómo nos tenemos que cuidar entre todos, porque, bueno, como yo digo, el objetivo es que esto se pueda seguir manteniendo. El tema de las asistencias técnicas desde el área de cultura está enmarcado dentro de la educación no formal. Por lo tanto, mientras que sigamos con la educación formal presencial, en burbujas, nosotros adaptamos esa normativa y por eso seguimos con los talleres. Así que sí, tuvimos que reacondicionar todos los ambientes del Centro Cultural. El Centro Cultural es un lugar grande, espacioso, pero estaba pensando para otra realidad. Así que tuvimos que hacer uso del andén. Y por suerte cuentan con este espacio, ¿no? Que también tiene una ventilación importante. Si no, no podríamos, está todo ventilado, tenemos la ventilación cruzada como requiere los requisitos, el protocolo. Vamos a poder tener la calefacción prendida porque tenemos para después ventilar. Cuando terminan los grupos, alarmar. La verdad que fue un trabajo muy minucioso, muy detallado. Que acá déjame agradecer la participación de María Melián, que este año la tenemos como colaboradora directa y la verdad que se ha puesto al hombro toda esta área de talleres y que ha sido un trabajo... Era un militante de la cultura también. Un militante de la cultura. La verdad que sumamos a alguien importante en nuestro grupo de trabajo y fue un trabajo y es un trabajo de hormiga, de rompecabezas. Vamos sobre la marcha, disponemos en las aulas. Una vez que están la gente en los talleres, nos damos cuenta que están por ahí, que no respetamos el distanciamiento. En la clase siguiente volvemos a rearmar. Bueno, la verdad que es lo que está pasando en todo, ¿no? Esto de reinventarse y reacomodarse. Pero muy contenta, la respuesta fue excelente. Eso habla de la necesidad de la gente de volver a estos espacios. Aún con esto que a veces se hace cansador, que no es tan cómodo, pero aún con todas estas cuestiones como limitación y como condición, la gente vuelve a concurrir a estos espacios culturales y a las diferentes propuestas. ¿Gente de todas las edades se acercan a mí? Gente de todas las edades. Tenemos propuestas desde los niños de 6 años hasta adultos mayores. Tenemos teatro para todas las edades, tango, folclore, también para todas las edades. Apoyo escolar de inglés, apoyo escolar. Bueno, el apoyo escolar me imagino que es muy fundamental, ¿no? Después de lo que fue un año de virtualidad y muchos chicos iniciando el colegio en esas condiciones, muy necesarias. Muy necesarias. Fueron dos propuestas desde ayeres muy pedidas. Tuvimos que repensar otros horarios y además ampliarlo. Porque además esta cuestión de que podemos trabajar en grupos muy reducidos, enseguida se complementan los cupos. Después tenemos telar, macramé, cerámica, que también fue una... Se sumó al equipo una persona que está formada en la Universidad de La Plata. Pero además viene con una propuesta de cerámica diferente, donde hace trabajos de investigación de los diferentes barros que hay en las orillas de nuestros arroyos. Así que es sumamente interesante. Pintura, canto, bueno, seguimos con coro, como siempre, cocina. Así que verás que es radioteatro, que es sumamente amplio el abanico. Teníamos para incorporar más propuestas de talleres, pero con esta cuestión... La limitación de espacio-tiempo. Exactamente. Y más allá de que ya están en marcha muchos de los talleres y, como vos decís, se llenaron los cupos de manera prácticamente inmediata, ¿hay posibilidades de volver a armar algunos grupos? ¿Hay algunas propuestas vigentes a las que la gente se pueda...? Sí, sí. Les decimos que aquellos que quieran que se acerquen, que se acerquen al Centro Cultural, está abierto de las 8 ahora hasta las 20 horas, con la reducción de este decreto que veremos que sucede, si no es hasta las 22 que hay propuestas de talleres. Esto vamos día a día, hora a hora, vamos reviendo, reevaluando cómo se va a continuar, pero de continuar y sea de esta forma, de sostenerse, vamos a repetir algunos talleres más demandados. Así que sí, la verdad que veíamos que es una gran necesidad. Vamos allá de todas las propuestas virtuales que ustedes mantuvieron durante el 2020, que por supuesto también tuvieron mucha demanda, pero no es lo mismo. Hay gente que queda fuera de eso. Exactamente, sí. Seguimos igual, seguimos igual con nuestra agenda, seguimos acercando todo lo que sea virtual, seguimos sentándonos a repensar este tema de cómo visibilizar la cultura, de cómo ayudar a todos nuestros artistas, que la verdad que la están pasando muy mal, como pasa a todo nivel. Fue un área muy postergada dentro de esta pandemia. Así que bueno, seguimos trabajando, avanzando, y viendo de qué manera podemos mantenernos con todos los cuidados para que no se puedan, para que no se cierran los talleres. Pasos lentos, pero firmes en este sentido, porque con tal de no retroceder cualquier cosa. Noemí, contame un poquito cómo se vienen los Juegos Bonaerenses. Mirá, los Juegos Bonaerenses este año van a ser similares al año pasado, va a ser un formato a nivel local y regional virtual. Lo innovador con respecto al año anterior es que se va a sumar una categoría que es para universitarios, para todas aquellas personas que estén cursando la universidad, así que también se pueden acercar a participar, porque antes terminaba a los 18 años y después tenías la categoría adultos o adultos mayores. En distancia media. Claro, ahora quedó esa distancia media. Y también está planteada la posibilidad, por supuesto, dentro de este marco de pandemia que estamos atravesando, de que sean las finales, como siempre, de manera presencial. Será reducido los grupos, se va evaluando. Hay una esperanza al final del turno. Hay una esperanza de que sea de manera presencial. Claro, porque es una experiencia totalmente distinta. Me imagino los chicos que ansían con participar de eso y que les tocó el año pasado, bueno, transitarlo de esa manera. Sí, además el intercambio, el estar en contacto con otros distritos, porque vos pensás que... Es la gracia en sí, ¿no? Exactamente. Además es un encuentro muy enriquecedor. Por ejemplo, te encontrás con otros directores de cultura, otros directores de deporte, municipios de la provincia, que con realidades totalmente diferentes a las nuestras, más chicos, más grandes. La verdad que son 4 o 5 días hermosos, que lo pasan hermoso, muy organizado, todas las actividades planteadas muy organizadamente, los lugares, los coordinadores. Ojalá pronto se pueda volver a disfrutar. Ojalá podamos seguir con eso, ¿no? Como todo. Pero bueno, a mí por ahora lo importante es que las puertas del centro se volvieron a abrir para el público y que la gente, acudiendo a todos estos protocolos, puede volver a disfrutar de estas propuestas. Damos fe de que está todo chequeadísimo. Vamos a mostrar un poquito en pantalla cómo se han dispuesto los espacios. Y esto de la distancia social, que ojalá pronto se termine, pero que por ahora es la única medida que tenemos para poder seguir viviendo, disfrutando de la cosa. Sí, sí. Bueno, invitarlos a todos los que quieran acercarse a la dirección de cultura, al centro cultural. Y, como vos bien decís, tratamos de que no se nos escape ningún detalle, de cuidar a todos los que participan de los talleres. La verdad que la gente ha reaccionado muy bien, muy favorablemente, porque, por ejemplo, tenemos el taller para niños, donde los adultos que los acompañan tienen que esperar afuera, solo ingresan los participantes a los talleres. Realmente los talleristas impecables, su desempeño y su compromiso para que podamos seguir manteniendo estos espacios tan necesarios y, sobre todo, en este momento que estamos atravesando, donde yo digo, por lo menos es un rato que hacen otra cosa, que piensan en otro, que están en contacto con otras realidades. Para muchas personas realmente es el único momento en el que pueden tener o en el que sea un contacto con distanciamiento con otras personas. Sí, sí, y es un encuentro terapéutico. Como yo te he dicho en otras notas, nosotros estamos en contacto permanente con médicos del área de salud mental y son ellos los que muchas veces terminan recomendando estos espacios. Además, como sabés, son gratuitos para todos y son talleres inclusivos. Entonces, pueden participar todos aquellos que quieran. También vamos a estar dejando por aquí abajo los datos, pero igual también recordemos a la gente que pueden llamar, para aquellos que tal vez se están cuidando y limitando la circulación y quieren hacer alguna consulta por teléfono o por redes, donde están muy activos también. Sí, las redes, permanentemente les contestamos todas las consultas que quieran hacer, todas las dudas que quieran evacuar. Y el teléfono es el 43-1603, que es del Centro Cultural, y si no, el 425513, que es de la Dirección de Cultura. Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Nami. Gracias, gracias a ustedes. Y así, entonces, dejándoles desde el Centro Cultural la estación un panorama de cómo se va reactivando las propuestas presenciales a las que ustedes pueden acudir y disfrutar, y así cuidándonos entre todos de a poco, recuperando un poco esta bendita normalidad. Tenemos que ir a una pequeña tanda publicitaria. Antes, contarles a ustedes que el Likken ahora abre sus puertas al mediodía, abre su cocina de la mano del chef Mariano Barrio Nuevo con un montón de propuestas gourmet increíbles. Te arma la vianda para que vos comas rico en la comodidad de tu casa y a un precio acomodado porque reacomodó sus precios ahora a esta nueva modalidad de delivery o takeaway, según lo que quieras. Y si te gusta el menú del mediodía, pero lo querés para la noche, también lo podés reservar y te mandan la vianda a la noche. Así que recordá, Likken Brow House, que además sigue con su delivery, y con su carta también nocturna, acomodada a los nuevos horarios, como siempre y con la mejor cerveza artesanal de la ciudad.